Hace algunos días hice una publicación con el chiste de una amiga que dice que el baño es opcional, pero el café es necesario. Con lo segundo estoy de acuerdo, el café es necesario, obligatorio, pero el baño no es opcional. Eso es un chiste. Sin embargo, en la vida real, ojalá pudiéramos darnos cuenta de lo que significa el baño diario. El baño diario es más que agua corriendo a través del cuerpo. Es una muestra de amor propio. ¿Sabes tú cuántas ideas fluyen a través de la ducha? ¿Cuánta inspiración hay en el proceso del baño? Creo incluso que la inspiración ha elegido a la ducha como un lugar idóneo para aparecerse. Esto es lo interesante que tiene el hecho de bañarse por la mañana. Bañarte a primera hora, bañarte también si es posible al finalizar el día para dormir mejor. Limpia por completo nuestro cuerpo, nuestra energía, etcétera, etcétera. Bien, después del baño por las mañanas, que te vistes, que te perfumas, que te colocas la ropa que a ti te gusta, la ropa que a ti te hace sentir bien, la ropa que te hace sentir comodidad, aquella ropa con la que tú sientes que encajas contigo y en ti, porque eso es muy importante, procedes a mirarte. Que mirar para este video no es más que otra manera de amar. Mirarte al espejo, mirar. Cuando miras personas, situaciones, espacios, seres y objetos sin las memorias, sin los reproches, sin las historias, todos estos seres, todas estas cosas brillan. Y así es como nos damos cuenta de que por naturaleza están limpias. De modo que cuando te miras a ti, cuando te miras en el espejo o no, cuando hay espejo o sin que haya espejo de por medio, cuando te miras, cuando puedes observar a tu cuerpo sin la memoria, es ahí donde te puedes dar cuenta de todo lo que te da cada día. Y esto es fácil que a todos los seres humanos se nos olvide. Es ahí donde tu cuerpo te va a decir por qué, por qué merece amor. Bien, tu cuerpo es esa maravilla que simplemente ha hecho todo lo que la mente ha necesitado, todo lo que la mente le ha transmitido. Todo lo que ha brincado desde nuestra conciencia para satisfacer ciertas necesidades conscientes o inconscientes. Todo aquello que hemos sentido, que hemos hablado, que hemos recordado pasa a través de la mente y la mente lo proyecta en el cuerpo. Y por qué lo proyecta en el cuerpo, con el único fin de darnos cierta seguridad, seguridad entre comillas. Porque muchas veces esta seguridad consiste en almacenar grasa extra para podernos sentir protegidas, seguras en la vida, para caminar mejor. Porque quizás sin esto no sería tan sencillo. En mi opinión, a eso le debemos gratitud. Este es el aspecto espiritual de la forma física de nuestros cuerpos. No tiene nada que ver con la cantidad de comida. No tiene nada que ver con el ejercicio que haces. Tiene que ver con lo que sientes. Tiene que ver con la forma en la cual interpretas cada etapa de tu vida. Por esta razón, es muy, muy importante saber que el cuerpo depende siempre de la mente. Que siempre ha escuchado su voz. Siempre ha hecho lo que la mente ha pedido. ¿Para qué? Para brindarnos esta percepción de seguridad. Equivocada o no, ese no es el punto. Hermosa o no, ese no es el punto. El punto es que nos ha servido hasta donde ha podido. Hasta donde nosotros se lo hemos pedido. Conscientemente o no. Y el punto también es que a eso le debemos amor. A eso le debemos gratitud. Y que no podemos posponerlo hasta que el cuerpo se vea mejor o hasta que el cuerpo se sienta completamente sano. No. Este es el momento para comenzar. A decirle, gracias por todo lo que a diario me das. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias por sanar junto conmigo. Y gracias por mostrarme qué aspectos de mi vida mejorar. Gracias por dar la batalla y la lucha conmigo. Gracias, gracias por todo lo que significas y por todo lo que me das. Esta es la razón por la cual tú mereces amor. Por la cual tu cuerpo merece amor. Porque es y ha sido a lo largo de tu vida tu apoyo y tu cómplice. Esté como esté. Así que de lo que hay aquí depende lo que nuestro cuerpo siente. Así que pensemos bonito. De aquí en adelante para poder ver mejores resultados y para poder amarnos con mayor conciencia. Soy Vivi Cervera de ViviCervera.com Una experiencia holográfica perfecta. Gracias por escuchar.